... Historias de personas y situaciones que se destacan por su valor ejemplar y eso hace que brillen como luces, luces en la ciudad. Es una institución que tiene como misión fundamental el hacer ciencia guiada por curiosidad. Nunca estuvimos en un punto de que lo que hiciéramos impactara tan rápido y tan directamente en la gente que nos rodeaba. Uno empezó a tirar la idea, otro dijo, tengo una combi. Bueno, vamos a meterle una identidad, un nombre, la combi solidaria. Uno arrancó armando redes, otro viendo cómo íbamos a donar. Todos nos copamos. Bueno, esto nace bajo la iniciativa de mi hijo. Siempre quiso tener un refugio. Es un sueño que teníamos que lo hicimos realidad. Este lunes 20 y 30 en Televisión Nacional Uruguay.